Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebas C y este es un nuevo video de Pokémon GO. Hoy día hablaremos de algo que me han estado pidiendo mucho en el canal, que es el listado de los mejores Pokémon que hay actualmente en el juego. Pero antes de entrar a cualquier listado, hay que considerar que existen dos acciones distintas en el juego. Una es atacar y la otra es defender. Y las dos tienen algunas cosas que las hacen distintas de la otra. Por ejemplo, cuando atacas, tú eliges el Pokémon que estás colocando al frente. Además, eliges el momento en cual lanzas el ataque y eliges el momento en cual esquivas el ataque. El cual lo hace distinto a la defensa, puesto que cuando tú colocas un Pokémon a defender en el gimnasio, el orden de ese Pokémon dependerá del CP que tiene. Además, lo esquiva ataques ni de elige a qué le estás haciendo frente. Estas y otras particularidades de cada una de estas dos partes, que es atacar y defender, hacen que sea necesario tener un ranking para ataque y un ranking para defensa. En este video revisaremos el ranking de ataque y en un posterior revisaremos el ranking de defensa. Ya entrando al listado, tienes que saber que hay dos Pokémon que se escapan del resto. Uno es Tyranitar y el otro es Dragonite. Pero no es cualquier combinación de movimientos de Tyranitar y de Dragonite. De estos dos, Dragonite es el más poderoso y su combinación de ataques es Skola Dragón y Enfado. En segundo lugar, vendría siendo Tyranitar con el moveset de Mordisco y Roca Afilada. También existe una combinación de movimientos de Dragonite que ya no se puede conseguir porque ya no salen Dragonites con esos ataques. Así que si tienes uno de antes del cambio, deberías guardarlo en el lugar más apreciado que tengas. Esos son los Dragonites con la combinación de Drago Aliento y Garra Dragón. Si tienes un Tyranitar o un Dragonite y estos no te salieron con esa combinación de movimientos, tampoco te desanimes. La verdad es que con cualquier tipo de movimiento estos dos son bastante buenos. Sin embargo, es significativamente distinto un Dragonite que posea ataques de tipo Dragón que uno, por ejemplo, que posee Ala de Acero. Que Ala de Acero en realidad es un muy mal movimiento básico y se escapa demasiado con respecto a los que tienen, por ejemplo, Dragon Breath, que es Drago Aliento, o Cola de Dragón. En el caso de Tyranitar pasa algo similar. Aquellos que tienen cola férrea son buenos en el ranking total, pero no se acercan a aquel que tiene esmordisco con roca afilada, que es mucho mejor. Y después cuando pasamos ya al siguiente lugar del listado, nos alejamos un poco de estos dos que son bastante difíciles de conseguir y el siguiente vendría siendo Machamp, con la combinación de contraataque y de puño dinámico. Machamp, a mi gusto, no es solamente bueno por sus estadísticas de ataque, por su capacidad inmediata de hacer daño, sino porque también es contra la gran mayoría de las cosas que hoy día hay en los gimnasios. Por ejemplo, le hace mucho daño a Tyranitar, porque es fuerte en términos de la relación fortalezas y debilidades. Lo mismo pasa con Blissey, lo mismo pasa con Snorlax. Por lo tanto, tener hoy día un Machamp con contraataque y puño dinámico es muy, muy, muy bueno. También una buena combinación de Machamp es contraataque con a bocajarro, pero esa combinación es peor. O sea, es un buen Machamp. O sea, si tuvienen solamente un Machamp y tienen ese, está bien, está bueno. Pero la verdad es que el de contraataque y puño dinámico es mucho mejor. El siguiente del listado es Blissey. Y Blissey tiene un solo moveset que es radicalmente bueno para ataque. Esa combinación de movimientos es Destructor con Hiperrayo. Cualquier otro moveset también lo hace útil, pero es más útil para defensa que para ataque. Si estamos hablando de cuánto puede hacer de daño cuando está atacando, Destructor e Hiperrayo son la mejor combinación. El siguiente de mi lista es uno que en lo personal me sorprende mucho que esté aquí, puesto que es un Pokémon regional. En la época pasada, el único Pokémon regional que tenía alguna especie de valor competitivo era Kangaskhan. Pero una vez que salió la segunda generación y hubo el cambio en CP, Kangaskhan fue completamente olvidado. Y la verdad es que se esperaba que los Pokémon regionales nunca tuvieran un rol tan importante en el meta. Sin embargo, en Sudamérica tenemos la suerte de tener el único regional que tiene algún valor competitivo, y ese es Hiracross. Pero aquí sí es muy, muy, muy importante cuál es la combinación de movimientos que debe tener. La combinación óptima para Hiracross es Contraataque y Abocajarro, porque se ocupa desde el lado de lucha. El siguiente de la lista es un Pokémon de tipo agua, que es Vaporeon. Vaporeon con pistola de agua y con hidrobomba, que también es muy, muy buena combinación. Y como se pueden haber dado cuenta, es muy importante que el ataque básico sea del mismo tipo que el ataque especial, y que sea a la vez del mismo tipo del Pokémon. Esto es porque existe algo que se llama Stab, que vienen de las siglas en inglés que significan Bono por ataque del mismo tipo. El único de este listado que rompe esa relación es Tyrannitar, pero eso es porque Tyrannitar es excepcionalmente bueno. En cambio, en todo el resto de lo que hemos visto ahora, se cumple efectivamente que el tipo del Pokémon es el mismo tipo del ataque básico, y es el mismo tipo del ataque cargado. Bueno, siguiendo con el listado, vamos ahora a hablar de Flareon. Flareon es el mejor Pokémon que existe hoy día de ataque fuego, y su mejor combinación de movimientos es Girofuego y Sofoco. Y el siguiente es uno que la verdad creo que ha sido un poco olvidado, ahora que salió la segunda generación, con respecto al poder que tenía cuando estaba la primera, que es Snorlax. Snorlax es un muy buen Pokémon cuando tiene hiper rayo de ataque especial, y el ataque básico que lo tiene que complementar es Cabezazo Zen o Languetazo. La verdad es que esas combinaciones son bastante parecidas en la cantidad de daño que pueden hacer. El siguiente Pokémon de mi listado, es un Pokémon que yo creo que está subvalorado por la gente hoy día, Golem. Uno siempre cuando ve un Giudu, y lo he visto con un montón de YouTubers, es como, ah, bueno, vamos a capturar otro Giudu. Es como que no tiene ningún valor, como que son lo peor del mundo. Y la verdad es que Golem puede meter incluso más daño tipo roca, que Raidon. Y Raidon es algo que efectivamente todo el mundo ocupa en los gimnasios, y que le encanta, etc. Pero Golem es un muy, muy buen atacante, cuando tiene el siguiente moveset, que es lanzarrocas y roca afilada. Así que dejen de botar esos Giudu, captúrenlos y ocúpenlos para obtener un muy buen Golem. El siguiente Pokémon, es uno que no tiene los ataques del mismo tipo, pero aún así mete mucho daño. Y es Executor con Rayo Solar. Y su ataque normal, su ataque rápido puede ser Paranormal o Confusión. Sin embargo, cuando hablamos de Pokémon que meten solamente daño psíquico, el mejor, sin duda, es Espeon. Así es, la evolución psíquica de Eevee es la que toma el primer lugar. Sin embargo, está muy cerca de Alakazam. La mejor combinación de Espeon es Confusión con Premonición. Esos son los que yo les quisiera destacar, directamente relacionándolo a un cálculo matemático, a cuando uno ve cuánto daño pueden meter por segundo, y cuánto pueden aguantar más o menos, asumiendo que esquivan uno que otra cosa. Sin embargo, hay algunos otros que meten mucho daño, que tienen mucho menos capacidad de aguantar, pero son buenos por otras razones, y que me gustaría destacar. Son como mi sección de otros destacados. El primer Pokémon de esta lista de otros destacados, es Jolteon, el cual es el mejor atacante de tipo eléctrico, que hay actualmente en el juego. Incluso mejor que Ánfaros. Y esto es porque es muy rápido, con su ataque rápido. Su animación es muy corta, por lo que tú puedes atacar, 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 esquivar, atacar, 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 esquivar. Y es bastante útil, contra aquellos Vaporeon que aún hay en los gimnasios, o con cualquier otro tipo de agua que tú vayas a encontrar por ahí. Otro Pokémon, que es bastante fuerte, pero tiene la pequeña desventaja de que su moveset ideal, no es del mismo tipo, es Gyarados. O su combinación de movimientos, que hace más daño, es Mordisco, que es tipo oscuro, que no tiene este bono de ataque por el mismo tipo, y el ataque cargado que lo acompaña, es Hidrobomba, que ese efectivamente, es el que le da el gran poder a Gyarados. Mordisco en Gyarados, no es un ataque que haga tanto daño por segundo, pero le ayuda a cargar Hidrobomba, y es Hidrobomba la que emite un montón de daño. Otro que yo quisiera destacar, y no solamente porque es un buen atacante, sino porque además es un buen defensor, como lo vamos a ver en el otro video, es Raidon. Raidon con su combinación de Bofetor Lodo, y de Roca Afilada. Es un Pokémon en el cual vale la pena, gastar polvo estelar, puesto que te va a servir para atacar, y te va a servir mucho para defender. Y el último que quisiera destacar en esta sección, es Binazor. Ustedes me dirán, oye, pero si me dijiste que el mejor atacante de planta, era Executor. Bueno, pero Executor tiene un ataque especial, de tipo planta, y un ataque rápido, de tipo psíquico. Por lo tanto, tenía que buscar alguno en este listado, que fuera tanto en su ataque rápido planta, como en su ataque especial. Y ese es Binazor, que sin duda, es el que mete más daño, cuando hablamos de ataques de tipo planta. Y esto te puede ser bastante útil, para los Vaporon que hay en los gimnasios, para los Raidon que hay en los gimnasios, y para los Tyranitar que hay en los gimnasios. Para ese tipo de casos, es bastante útil. Por lo tanto, si tienen un buen Binazor, denle mucho más poder estelar, de lo que le están dando ahora. Obviamente, después de este ranking, seguramente muchos de ustedes se preguntarán, ¿Por qué no aparece Arcanine? ¿Por qué no aparece Lakazan? ¿Por qué no aparece Gengar? Y la verdad es que no meten tanto daño, como los que mencioné en este video. Pero además, generalmente, en el listado anterior, hay algunos que cumplen su rol aún mejor. Por ejemplo, cuando hablamos de Alakazam, que sí mete mucho daño, a la vez está Espeon, que es capaz de hacer más daño, y de aguantar más que Alakazam. Y así mismo pasa con un montón de otros, que hay en este listado. También pasa con Arcanine, que también es un buen atacante, pero Flareon ataca mucho más rápido. Es por esto que quise destacar los que ya puse en el video. Si tienen alguna duda, o bien me quieren compartir su opinión sobre los Pokémon que ustedes también tienen, me pueden dejar sus comentarios acá abajo. Y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!